Hola mis queridos, hoy te traigo las formas o las formas en las que podemos llamar dinero no solo decir dinero para todo, pero hay muchas más formas que puedes empezar a usar ahora así que voy a decir hasta el final del video y aprende de como decir money dependiendo del caso así que empecemos por ver cada una de estas frases y piensa antes de continuar el video a ver si tu conoces el nombre de cada una de esas definiciones aquí el dinero relacionado con el trabajo aquí el dinero relacionado con tu ingenuidad y aquí el dinero que te toca si o si pagar quieras o no para el video ya y mira si sabes la respuesta adivina tu allá y luego ven de nuevo a saber la respuesta do it, now, stop it ok, welcome back this is the money related to work el dinero relacionado con el trabajo how do you call the money that your employer gives you? how do you call the money that your employer gives you? como llamas al dinero que te da tu empleador cada mes? what's the name? salary como llamas al dinero que recibes por un día de trabajo? algo así como jornal wage the money that you offer someone for a service maybe in a restaurant or or in a hotel to a belly hop or belly boy to a bellhop or a bellboy so the money that you pay to a waiter to a bellboy to a bellhop el dinero que le pagas a un botones a un mesero que le das por un servicio es tip propina recuerda que eso también significa consejo te voy a dar un tip I'm going to give you a tip lo que mas obtienen los vendedores? what salespeople get? like in spanish commission lo que obtienes cuando ya estas anciano y te retiras? pension bueno no, no tan anciano, no necesariamente sorry lo que obtienes alrededor de los 60 o los 70 años y ya no tienes que trabajar mas? that's sad pension el dinero en el cual caes por ingenuo mmm el dinero que te encanta pagar illegally received for a service lo que recibes de forma ilegal por un servicio puede ser de pronto un policia un agente de tránsito espero que no seas uno de esos bribe un juez a judge how do you say that in spanish? soborno en la iglesia o en el templo donation mmm o debería mejor ponerle lo que das para irte al cielo lo que das para irte derechito al cielo donation lo que le das a tus hijos porque por ingenuo quien te mando a tener hijos? what you give your children? mesada allowance en caso de divorcio son como parecidos allowance cuando tu debes dinero debt mucho cuidado con esta B que no se pronuncia debt debt deudor debtor se parece mucho a muerte debt muerte death deuda debt muerte death por algo será lo que le pagas al gobierno tax y el plural impuestos taxes impuestos impuestos tax taxes lo que pagas en una corte por haber violado la ley fine multa lo que prestas del banco borrowed from a bank it's a loan el préstamo loan lo que le pagas al secuestrador ransom ransom el rescate y lo que tienes que pagar en un colegio o universidad o instituto o algún sitio así donde tenga que ver con educación fee a veces a esto se le llama pensión a eso mensualidad también puede ser matrícula aunque matrícula sería cuando pagas al principio de semestre tuition 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 y estos serán los pagos de cada mes o mensualidad con este vídeo espero que tenga más formas para llamar al dinero y no esté simplemente diciendo money 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 para todo hay muchos más nombres del dinero por favor déjame en los comentarios cuáles formas de dinero se me pasaron que son muy importantes en el día a día y que le pueda servir a la misma gente que lee los comentarios esto fue todo por hoy that was my video thank you very much recuerda suscribirte recuerda like recuerda compartir see you later bye bye